¿Cuál es el acuerdo? No hay acuerdo de la coalición. Nosotros lo que planteamos es que la selección de las candidaturas principales para el 2024 debe ser un proceso que debemos dejar en manos de la sociedad civil. Ya chuparon faros, escúchenlo bien. Ya chuparon faros. Luego de que la coalición Va por México anunciara con bombo y platillo su regreso hace unos días y como bien se lo informamos, bueno, ya andan peleándose al interior puesto que Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, negó mantener acuerdos con el PRI y el PAN rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y también de los diferentes estados de la república por lo que amagó con romper dicha alianza si no llegan a un acuerdo que le beneficie al propio partido. Es decir, que andan haciendo tratos en lo oscurito mientras que públicamente dicen lo contrario. Según Chuchito, asegura que deberían ser los organismos de la sociedad civil quienes deberían dirigir el proceso de la alianza Va por México de esta podrida alianza que anunció su regreso. Veamos, eso dijo Jesús Zambrano. El primer distanciamiento entre PRI-PAN y PRD, el dirigente nacional Jesús Zambrano me dijo hoy que sus compañeros de coalición los están dejando fuera y que si no los incluye la alianza no tiene sentido. ¿Cuál es el acuerdo? No hay acuerdo de la coalición. Nosotros lo que planteamos es que la selección de las candidaturas principales para el 2024 debe ser un proceso que debemos dejar en manos de la sociedad civil. Entonces, ¿es falso que haya un acuerdo? Efectivamente, no hay acuerdo como coalición. Es un acuerdo entre ellos y nosotros no vamos a participar en eso. ¿Cómo le van a hacer? Vamos a seguir discutiendo y vamos a escuchar la voz de la sociedad civil. Si no hacen caso, ¿se sale de la coalición el PRD? Si no hacen caso, entonces la coalición deja de tener sentido. No ha cumplido ni una semana. Ya salió el peine, señores, damas y caballeros. Ya salió el peine. Si Alito Moreno y Marco Cortés creían que se iban a traer de su pendejo, disculpenme usted la palabra, al... pues ahí andando, trayendo y haciendo de las suyas con Chuchito zambrando el mandamás del Sol Azteca. Bueno, pues se equivocaron, porque el propio Jesús ya salió a decir que ni más Paloma. Que siempre no, que si no hay acuerdos que favorezcan a su partido, simplemente no irá en alianza en víspera de las elecciones 2024. ¿Acaso? Sí. Hace... pues alusión a lo que dijo Marco Cortés en la conferencia que ofrecieron esos tres cínicos, los cuales aseguraban que todos irían en alianza desde las presidencias municipales, desde las gubernaturas, hasta el presidencial para 2024. Así, las cosas... El propio Jesús Zambrano rompe el silencio. ¿Es el traidor de la coalición Va por México? ¿O simplemente se está enojando porque no le están dejando mucho de qué comer? Bueno, así las cosas. Y es que el propio Zambrano asegura que deberían ser los organismos de la sociedad civil quienes deberían dirigir el proceso para la alianza Va por México, puesto que pidió que sea la gente la que decida y que haya debates para elegir a los diferentes aspirantes presidenciales de la coalición Va por México, de esta coalición podrida, que no propone que simplemente vela por sus intereses, y no como lo anunció Marco Cortés, dirigente del PAN, quien dijo que sería el PAN quien elegiría al próximo presidencial para el 2024. Lamentable. Ayer le informábamos que Beatriz Paredes, una exdirigente priista, había levantado la mano para sus aspiraciones por la coalición Va por México. Jesús Zambrano dice, no vamos en coalición si la gente no opina, si la gente no se involucra y se toman acuerdos únicamente al interior del PRI y del propio PAN, así las cosas. Así que Jesús Zambrano traicionó los acuerdos de la coalición Va por México. En la pregunta, ¿qué le hacemos en este miércoles 18 de enero? Opine, ¿qué cree que haya pasado realmente al interior de esta podrida coalición? Suscríbete y dale like.